Así es el concurso musical Unión Guaniqueña y nos vamos a esta tierra linda de Guarán ¡Esto es el ritmo! Bajajito verde, color de mi fuerte, bésame tu sombra hasta que te vaya Sin padres, sin madres, vivo tristemente Buscando por suelo, sola en esta vida Así cuando se sabe, a mí si hay tantos que vayos, estamos lleno ¡Ay, ay, ay! ¡Esto! ¡Esto es el concurso musical Unión Guaniqueña y no tengo nada para regalarte un lindo musiquillo Sin padres, sin madres, vivo tristemente Buscando por suelo, sola en esta vida Yo me voy a ir, como un arma, lo bajo, volando, miré Ya no volveré, que por estos lugares se me han pagado más Yo me voy a ir, como una paloma, lo bajo, volando, miré Ya no volveré, que por estos lugares se me han pagado más ¡Esto es el concurso musical Unión Guaniqueña y no tengo nada para regalarte un lindo musiquillo ¡Esto es el campeón! ¡Esto es el campeón! Gracias por ver el video.